Dios es bueno, Dios es bueno, nos gozamos, nos gozamos. Dios es bueno, nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos, o sea que no es difícil, siquiera es por mí, es porque es abril, pero nada, chévere, adoramos al Señor, así es esto hermano, así que Dios es más que bueno, reciba un saludo de nuestros amados pastores y de la iglesia, estamos bien contentos, anoche José me decía, tía, este fin de semana ha sido, fue ojalá hasta yo no, si no se acabaron el día del domingo, así que, que esto ha sido, si hemos pisado la casa, bueno para dormir, llegamos a dormir y por ahí seguimos empollados y Dios es bueno, yo pensé que no iba a tener mi fuerza, de verdad, hoy yo pensé que no iba a tener fuerza y estoy bien gozosa porque me siento nueva en Cristo, es de esfuerzo alcanzado, dice la Biblia y multiplic, es bien raro, yo a mí no me gustan las matemáticas, esto no me gustan, yo todavía no he usado ni el coseno, ni la tangente, ni la hipotenusa, ni los catetos, para nada, para nada, yo bendiga a mi profesor de la región, no me gustan las matemáticas y cuando uno va a la palabra, se da cuenta que la matemática de Dios es tan loca que la de nosotros, pues imagínese, dice, el de esfuerzo alcanzado, ¿cuánto es cero por cero? Cero. ¿Y cuánto es cinco por cero? Cero. ¿Y cuánto es cien por cero? Cero. ¿Verdad? Esa tabla yo me la aprendí, súper rápido. Pero la Biblia dice que el Señor multiplica las fuerzas al que tiene cero. Uy, ¿cómo Dios hace eso? Si a mí me dijeron que todo lo que tú multiplicas por cero es cero, pues dice la Biblia, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo estoy experimentando esa obra de Dios en mi vida en esta mañana. Amén. Así que empiece la matemática. Mentira, el que esté estudiando, gócese, lo bendigo, qué bueno, deme su número de teléfono para cuando mi hijo tenga asignaciones, llamarlo a usted, qué bueno, que el Señor bendiga su mente. Pero la matemática de Dios es diferente a la nuestra y el Señor da fuerzas alcanzadas. Yo me uno al clamor de ustedes a favor de su pastor, nuestro hermano Jaime, lo amamos mucho. Jaime y yo somos casi hermanos, tenemos la misma edad. Mi mamá se pasa diciéndome eso. Nos llevamos dos o tres días nada más, tres días. Él es más viejo, que quede claro. Él es más viejo, pero nos apreciamos mucho. Ya Jaira y Jaime han sido una bendición para nosotros. Así que adoramos al Señor y nos unimos en oración. Y creo en eso, hermano. Y fuera de broma, voy a tratar de ser serio. El Señor es sano. El Señor es sano. En esta iglesia, enclamando por mí, por ti, ¿cómo es? Enclamando por ti. Clamando por ti. Oraron por mí, que estuve tirada en una cama diciendo, Señor, pues, yo te entrego en tus manos, comiendo mi espíritu. Allí tirada con una artritis que me estaba matando. Y aquí oraron por mí, exclamando por ti. Y el Señor, pues, mírame, aquí estoy. Yo no podía ni levantar las manos. Yo no podía ni poner el pie fuera de la cama. Era una cosa bien horrenda. Y aquí oraron por mí. Así que yo creo en el poder de Dios para sanar. Amén. Y sé, y voy a llevarme en mis oraciones a nuestro amado Pastor Jaime. Y sé que Dios es fiel y poderoso con sus hijos. Amén. Y yo ahí entregando mi espíritu al Señor. Y el Señor me dijo, ah, pues, ¿sabes qué? Te sano para que prediques mi palabra. Ah, ok. Así que vamos a hacer eso que el Señor me dijo que hiciera. Dice el libro de Joel. Quédese ahí tranquilito. Dice el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, Padre. que necesitan, Dios. Señor, gracias. Gracias por este tiempo tan precioso aquí en tu casa, Dios. Es mejor un día en tu sangre, Señor, que en mil fuera de ellos, Padre. Y nosotros estamos disfrutando de esa bendición de estar en tu presencia, Señor. En tu presencia, aquí, Señor, hay plenitud de gozo, Padre. Gracias. Señor, nos aprestamos para escuchar tu palabra. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas. Que tú toques nuestros corazones, Padre. Que tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestra alma, Señor. Que podamos ser, Señor, confrontados, ministrados, Señor, transformados por medio de tu palabra, Señor amado. Aquí estamos, Dios. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Esto fue, fue, este pasado, gloria a Dios que sacamos la vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios que pasaron las elecciones. Una semana más y yo no iba a responder dos minutos. Y yo vivo en el pueblo de las piedras, que allá sí que a la cuestión de la política. Y cuando más tranquilo tú estabas, aparecía ahí el agrandón de este y de lo otro y ahí, y un revolucionario. Entonces, que mucho le gusta al puertorriqueño la política, ¿verdad? Y el Señor lloraba y decía, Señor, ayúdame, Señor, permíteme entender, Señor. Entonces se dio el día de las elecciones. Y entonces aproveché a mi bello esposo que está ahí, a José, y dije, qué bueno que tenemos este día juntos. Píntame la casa. Y me pintó la casa. Me pintó la casa. Y ¿sabe qué? Mientras hacíamos esas cosas, mi intención era literalmente desconectarme. Yo no quería saber nada. Yo dije, pues al final del día me entero, oro, por lo que sean, porque a eso nos llama la palabra. Y entonces pues seguimos para adelante. Y eso hicimos. Cuando yo me entero de todos los resultados, yo dije, wow, Señor, ¿y ahora? Y me dijo, ahora es que es. Y yo, ahora es que es. Me dice el Señor, lleva tiempo orando. Lleva tiempo pidiendo un avivamiento. Pues ahora es que les toca a ustedes. Y yo, ah. Y entonces fui al trabajo el otro día y la gente histérica, no, que aquel noco, que bueno, bueno. Y yo, ustedes saben, no quiero volver a hablar de esa gente. Y yo dije, no, ahora es que es. Y ¿sabe qué? La gente que no tiene a Cristo, este tiempo de elecciones fue de turbación, de histeria, de estrés, de sorpresa, de angustia, verdad, y de toda clase de sentimientos y emociones negativas. Sin embargo, la iglesia está llamada a algo bien especial. Y de eso yo quiero hablar. Estamos llamados a avivamiento. Llamados a avivamiento. Iglesia, ¿sabes qué? Lo que está pasando históricamente es el reloj de Dios corriendo porque este es nuestro tiempo. Y le tengo que decir una noticia. Cristo viene. Iglesia, Cristo viene. Y estamos llamados a un avivamiento. ¿Aviva qué? Avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Si usted se va al diccionario, un avivamiento es sencillamente el incremento de la intensidad, el aumento en la intensidad en algo, ¿no? El aumento en la fuerza o la vivacidad de algo. Eso es un avivamiento. Según el diccionario, algo sencillo. Pero cuando uno trata de buscarlo a raíz y a la luz de las escrituras, el avivamiento se refiere a animar, a vivificar o a encender. O sea, que si hay que encender algo es porque está, ¿qué? Apagado. ¿Verdad? Esos son los opuestos. Encendido, apagado. Así que el Señor nos llama a un avivamiento. Y usted y yo, la iglesia de Cristo que está viviendo este tiempo histórico. Y que les tengo que decir que lo que sucede y quien esté donde esté, lo permitió Dios soberano. El mismo que le dijo a Moisés, yo soy. El mismo que dijo, yo pongo reyes y quito reyes, es el mismo que los pone y los quita ahora, hermanos. Así que no es nuestro menester preocuparnos, maldecirlos, preparar complots o tentados terroristas contra ellos. No es nuestro menester. Nuestro menester es hacer lo que Dios quiere que hagamos en este momento. Y el que cada uno esté posicionado en un lugar específico es una señal para la iglesia de avivamiento. Amén. El avivamiento es algo que ocurre en los hijos de Dios. Por eso les digo, y a mí me sucedió, yo no sé usted, reflexione y recuerde. Cuando yo fui a mi trabajo al próximo día de las elecciones, era una cosa, era como un melorio, una cosa bien rara. Y la gente, y mucho angustiado. Y yo siempre, a mí es lo mismo, mi rey es Dios. Quien me gobierna a mí es Cristo. Mi soberano está en los cielos, sentado en el trono. Pero entonces, la gente del mundo no lo puede entender. Y el avivamiento que está el Señor preparado para nosotros, es para los hijos de Dios, es para usted y es para mí. Entonces nosotros, si yo salgo a la calle a predicar esto, nadie me va a entender, hermano. No me van a entender. Porque esto es para los lavados con la sangre de Cristo. Lo que hemos estado escuchando, padeciendo, sufriendo persecución. Usted sabe que hoy en Puerto Rico la iglesia es perseguida. Usted sabe que por usted pararse en un lugar y decir a mí, vamos a sus creencias, usted puede ser acusado. Usted puede ser legalmente procesado. Pues sabe que ya hay persecución. Que si usted no está de acuerdo con que aquel o aquella haga mi esto o aquello, usted es homoesto y homofóbico y el fóbico de lo otro, ¿verdad? Pues eso se llama persecución. Y ¿sabe qué? El avivamiento es la palabra que se registra en hechos, vino a raíz de la persecución. Por eso la iglesia está en el momento de avivamiento. Ya, ya me creyeron. Ok. Así que el avivamiento es algo que ocurre en los hijos de Dios. ¿Qué es avivamiento? Y cómo yo puedo detectar que una persona está en este mover de avivamiento. Bien sencillo. Es un creyente dispuesto a obedecer a Jesucristo. Fácil. 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 Se oye bien sencillo, ¿verdad? Obediencia. Obedecer a Jesús. Eso es una señal clara de que usted está viviendo el avivamiento. El avivamiento, esto es algo bien importante. Nosotros escuchamos esta palabra y esperamos que aquí haya un estuendo y entonces de repente las sillas vuelen y aquel salga y brinque que toque el techo y de repente el otro corre a tumbre el árbol de Navidad, se ve contra la columna. Pero, chévere. Eso es interesante. Yo he visto esas cosas. ¿Verdad? Pero el avivamiento no necesariamente es eso. O no es eso. No necesariamente no. No es eso. El avivamiento comienza desde adentro. Yo no tengo que esperar que el avivamiento ocurra en el colectivo. El avivamiento es algo que ocurre de forma individual. En el que esta mañana aquí, la Iglesia Ministerio Sanador se está poniendo de acuerdo todos juntos conmigo, que vengo de por allá, de Caguas, de las piedras, a entender que el Señor nos llama a avivarnos. Entonces, cada uno de nosotros ha escuchado esta exhortación de Dios y se va a ir y en lo oculto, allá en los secretos, en su aposento, se va a ir delante de Dios y a decirle, Señor, yo quiero el avivamiento que tú has prometido, que lo dice tu palabra y que entendí que en este tiempo histórico que está viviendo mi país, tú estás llamándonos a este avivamiento. Y cuando cada uno de nosotros hace eso, entonces nos reunimos aquí y pasan cosas gloriosas. Pero yo no puedo esperar a llegar aquí a ver si hay algún avivamiento. No, hermano. Por eso es que no se ha visto. Porque llegamos aquí, aquí estoy, Señor. Hazlo. Baja. Te enciende. El avivamiento es algo que yo tengo que buscar en los secretos. Cada uno de nosotros. Ah, yo voy a esperar que llegue Juan. Yo voy a esperar que llegue Papo, lo que sea. Yo me sé el nombre, bueno, ya usted sabe que yo cojo de punto. No sé, ese es con amor. Yo voy a esperar que llegue Wanda y cuando ellos empiecen a orar, pues ahí yo me pego. Y entonces yo voy a sentir, no, hermano. Así no funciona. Usted, en los secretos, en los escondidos, ya, delante del Señor, en su presencia, le pide a él. Y cuando se juntan todos esos carbones aquí, se prende esto porque se prende. Así que sí. Así que, además de una experiencia que se va a disfrutar grupal, se tiene que buscar llamar a la individual. Amén. El avivamiento es una experiencia. Esta es la definición. Esto es un estudio bíblico. ¿Cuántos traen libretas para el estudio bíblico? ¿Qué malo? ¿Traen una libreta? ¿Sí? ¿Traen una libreta y está llamo? Aunque usted no lo crea. Dice, yo me he preparado para esto. O sea, ¿qué? Yo tengo como 20 libretitas aquí de un montón de estudios, de conferencias, etc, etc, todo eso. Y de repente, yo no sabía que eso me iba a suceder, ojeando una libreta, vi una definición de avivamiento que me dio un pastor. Y yo dije, ¡eh! Señor, esto es tuyo. Y este pastor, José Luis Ponce, que es de la catacomba, aquí es Carolina, dice, El avivamiento es una experiencia de crecimiento espiritual que trae una manifestación de gracia y poder en la iglesia. Es una experiencia de crecimiento espiritual. Esta palabra es bien importante. Cuando hablamos de avivamiento, no estamos hablando de experiencias físicas, ¿ok? Que trasciende más allá de pararse los pelos. Va mucho más allá de eso. Es algo en el espíritu del Señor. Es algo que comienza desde nuestro interior. Es algo que el Señor comienza a transformar nuestras vidas. Que desde adentro vamos sintiendo la transformación del Señor. Cómo Dios va pisando, menguando lo que somos nosotros. Y su espíritu, y su deseo, su amor, va creciendo en nuestra vida. Eso es el avivamiento. Así que cuando eso sucede, cuando ese crecimiento espiritual se da, entonces eso trae una manifestación de gracia y poder. Y cuando hablamos de poder, cuando uno va en la Biblia, en el Libro de Hechos, que habla del poder de Dios, eso se traduce a la palabra dunamis. Y dunamis, ¿sabe qué es? Dinamita. Y usted se imagina el poder de Dios aquí como dinamita. Usted se imagina el poder de Dios aquí como dinamita. Ahorita cantábamos, la tierra tiembla ante Él. Es cuando se habla de ese poder de Dios manifiesto. Los demonios huyen. Es el poder de Dios manifiesto. La dinamita de Dios. Aleluya. Lo voy a decir esta vez. Hay gente que dice que solo hay una solución para que el territorio se regalara. ¿Verdí? Y quieren usar dinamita y otras cosas, pero miren, mi hermano, no. Vamos a usar la dinamita de Cristo. El poder de Dios. Amén. El poder de Dios. Y si usted quiere que las cosas sean transformadas, hay que buscar el poder de Dios. Amén. Tengo otra definición en ese estudio que he escrito. Y otro hermano decía que avivamiento es cuando cada individuo se dispone a hacer la voluntad de Dios y se acerca a eso. Porque todos queremos. Todos queremos el avivamiento. ¿Quién no lo quiere? Todos lo queremos. Todos queremos ver las maravillas de Dios aquí manifiestas. Todos queremos ver su gloria. Todos queremos que Dios se manifieste de una forma impresionante. Todos queremos ser usados por Dios. Todos queremos alcanzar a la vida. Todos queremos salir y traer al cansado, al sediento, al abatido, al perdido, al oprimido, al encadenado. Todos lo queremos. Pero eso tiene que ir al próximo paso. Tenemos que acercarnos a eso. No dejarlo en el deseo. Hay que accionar nuestras intenciones que son puestas por Dios. Amén. Así que tenemos que desear, tenemos que anhelar, vivir pegados al Espíritu Santo. Conectados al Espíritu Santo. Amén. El Señor me hablaba esta mañana. Y ya yo les compartí. Hermano, y fuera de broma. Yo estaba de cama. De cama, enferma, enferma. Entonces, yo recuerdo que mi esposo se levantaba al trabajo y decía, se iba rápido, se prepara. Y decía, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No me un momento. Déjame ver que no funciona hoy. Había veces que los brazos no me funcionaban, pero había veces que mis tobillos no funcionaban. Entonces, yo no podía estar ni siquiera de pie. O sea, yo tenía que hacer una evaluación física de mi funcionamiento cada día. Hermanos, cada día, porque cada día es un dolor diferente. Cada día. Y ver qué funcionaba en mí para saber cuánta ayuda yo necesitaba. Y, ¿sabes qué? Yo dije, bueno, Señor, Tú decides porque yo acepto Tu voluntad, lo que Tú quieras hacer conmigo. Tú eres Dios soberano. Yo soy Tú, ya Dios, yo me entrego a Ti. Ya yo había dicho, pues, Señor, llévame porque fácil, ¿verdad? Señor, pues, yo me encomiendo a Ti, en Tu madre, encomiendo a mi espíritu, Padre. Lo único que te pido es que cuide a mis hijos, Señor. Esa era mi orquí. Yo llegué a decirle eso al Señor. Y un día, estábamos congregados. Y estaban hablando allá. Y el predicador hablaba sobre salir a buscar las almas, y salir a buscar las almas, y salir a buscar las almas. Y yo recuerdo que mi corazón se me quería salir del pecho. Pero una cosa impresionante, yo decía, Dios, ¿tú qué estás hablando? Pero si mi cuerpo no funciona, ¿a dónde de hecho yo voy? Y entonces, el predicador hizo el llamado. Ahorita la hermana Yahaira, después del pastor, llamaba aquí, hermano. Y les voy a hablar porque yo lo vi. A veces uno piensa que es imposible. A nuestros ojos sí lo es, pero para Dios nada es imposible. Y yo recuerdo en esa reunión, mamá, tú estabas ahí en tu boca de haber dicho esto. Eso fue en el catacán, el último catacán en Añaco. En esa reunión, el pastor Marco Zapata, desde España, hizo un llamado, y pasó mucha gente, mucha gente, un mar de gente. Cuando yo digo catacán, es que todos los ministros de las catacumbas de toda la isla nos reunimos en un sitio, y allí nos retiramos para el Señor. Y entonces, pues yo, no había espacio para mí, pero me tocó como que por allá. Y entonces vinieron los pastores así de todas las iglesias, y empezaron a hablar por todo el mundo. Y yo ahí, pues aquí, yo hice la versión, mamá. Ahora, pues va a venir uno de los pastores, que Dios use, ¿verdad? Con un poder, y de repente me va a ungir con aceite, me pone las manos, y Dios me sale, y yo salgo brincando, y empiezo a correr. Y allá yo tenía mi inmersión de los hechos. Pues yo me paré allí, y oraron por todo el mundo, y no lloraron por mí. Y yo, ¿qué? Y así, le digo dos o tres codazos, dos o tres como viejas, para yo así abrirme espacio. Y hermano, pasaron como, como Dios me hizo, y nadie oró por mí. Nadie. Y yo, ok, señora, que esto. Y lo único que, que, honestamente, en mi frustración le pude decir a Dios, yo dije, tú sabes que yo quiero trabajar para ti. Mi corazón es tuyo, Dios. Y yo siempre he vivido trabajando para ti. Yo quiero trabajar para ti. Haz lo que tú quieras. Para mi sorpresa. Para mi sorpresa. Dios me habló audiblemente, audiblemente en esto, y domé en esta oreja. En esta oreja. Y me dijo, te sané para que prediques mi palabra. ¡Santo! ¿Es así? Precioso. Y yo dije, ok. Dije, no, 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 no. No, 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 no. Y volví, se reunió y dije, señores, aquí estoy, Padre, por favor. Y el Señor me vuelve a decir, te sané para que prediques mi palabra. Y yo, pues, ok, pues, amén. Pues, me fui caminando. Esto, después había unas hermanas que estudiaban conmigo en la Escuela de Misiones. Y, y, pues, parece que a mí, porque yo estaba allí tirando a su brazo. Y, ¡ay, hermanita! Y me dieron un abrazo y voy a seguir caminando. ¿Sabes qué? A mí, hija, no me duele nada, mi mamá. ¡Ale! ¡Ese día me sanó! Y desde ese día, yo le dije, mire, ahora no me paga nadie. Ahora no hay excusas. Ahora no hay limitación física. Mi mamá se preocupó porque yo tengo la mano izquierda siempre inflamada. Y yo dije, gracias a Dios. Si yo no la llego a ver así, si de vez en cuando se me olvida y empiezo a agarrar cosas, a mí se me olvida la obra que tú hiciste. Pero esta inflamación de la mano izquierda me hace recordar lo que Dios hizo. Porque esto es poco para como yo estaba inútil. Así que, el Señor me hablaba y esta mañana escribí esta frase, el avivamiento es capaz de sobrepasar las limitaciones físicas. Hermano, si usted tiene, y le estoy hablando porque Dios lo hizo conmigo. Y yo, imagínese. ¿Qué soy yo para que el Señor tenga memoria de mí? Dios es capaz de hacer lo que sea de nuestros sanadores. Él nos levanta. Amén. Así que, si usted está pensando que por alguna situación de salud o condición física, no va a ser capaz de alcanzar lo que Dios tiene para su vida, yo les voy a decir dos palabras. Dos palabras, se equivoca. Así que, Dios es todopoderoso. Estamos viviendo un tiempo crucial. Dice la palabra del Señor. Y quiero ir a Salmo 119. Vamos a leer complementos. Vamos a leer Salmo 119. Y el versículo del 41 al 48 dice, Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Usted sabe cuántas veces voces extrañas venían donde mí diciendo, ay bendito tan joven, ay bendito, ay pero tranquila nena. Mira, es gracioso porque una señora, yo le, estábamos en nuestra congregación, y yo, mi esposo, fue el que dijo, oren por la salud de mi esposa. O sea, la gente se queda así como una. O sea, uno tiene que dar toda la información, la ley IPA no aplique en la iglesia. Y entonces yo, mire hermano, que fui, me diagnosticaron artritis, y me doy hasta el pelo, y esto es una cosa bien bárbara. Y una señora de 80 años sabe así, ay pero yo tengo artritis también, es verdad. Y yo, mira el Señor, hermana, el Cristo amada. Yo me tengo son 35 años, bendito sea el Señor. Esto no está bien, esto no está bien. Y yo decía, ay pero tranquila, no se acostumbra. Así que, mire que lindo, cuando dice aquí, venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Lea conmigo esta porción, esta sabrosa, hermano. Verso 43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos, que amén. Y meditaré en tus estatutos. Esta porción del Salmo 119, está describiendo lo que es el avivamiento de la iglesia, en este tiempo crucial. Marcado y señalado en el tiempo de Dios. Cuando dice la palabra del Señor, hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Iglesia, yo quiero dejarte saber, que el gobierno inclusive, se va a levantar contra la iglesia del Señor. Contra los hijos de Dios. La ley de la tierra se va a levantar contra los hijos de Dios, y contra la ley de Dios. Pero nosotros vamos a hablar del testimonio del Señor. Y los mandamientos del Señor vamos a anunciar, y no nos vamos a avergonzar, ni tenemos que tener temor. Dice, alzaré mis manos a tus mandamientos, que amén. Y meditaré en tus estatutos. Ni a derecha, ni a izquierda. Señor, se desvía usted de los estatutos de nuestro Señor. Vamos al capítulo 5 del libro de Hechos. Yo le voy a explicar en carne y hueso lo que significa lo que está diciendo el Salmo 119. En el capítulo 5 del libro de Hechos, del versículo 17 en adelante, sucedió que los apóstoles estaban predicando la palabra del Señor. Ellos estaban bien contentos. Dice en el capítulo 17, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, llenos de celos. Lo que quiero decir es que los saduceos eran un grupo religioso. ¿Ok? Autoridad religiosa. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Escuche esto, hermano, esto está tremendo. Por eso le digo que Dios es Dios. Y, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, y, ok. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron al sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaron al concilio. Y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿Ok? Vamos al versículo 23, dice, ellos fueron a la cárcel a buscar a los apóstoles. Dice, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas de afuera en pie entre las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. La ley se va a levantar contra nosotros. La ley de esta tierra se va a levantar contra nosotros. Pero Dios nos saca de donde sea, hermano. Y si nos deja de la cárcel, allí predicamos. ¿Ok? Si nos deja en el calabozo, allí predicamos. Si nos deja en el desempleo, pues en la oficina del desempleo predicamos. Pero la ley del Señor va sobre todas las cosas. Amén. Dice Pedro, me encanta ese versículo 29. Cuando fueron donde, cuando siguieron buscando a estos apóstoles y los encontraron predicando, dice, pero ustedes no les dijimos que no predicaron. o sea, no estaban presos por predicar. Y en el versículo 29 está la frase, a mí, mi frase favorita. Aquí yo digo, mi hijo Gabriel dice, mamá, pero tú dices eso de todos los versículos de la Biblia. Pero esta es mi frase favorita. Respondiendo a Pedro, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para darles a él arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual Dios ha dado a los que le ¿qué yo dije al principio que era la primera señal del abogamiento? Bueno, lo dijo usted. Así que hay que obedecer la palabra del Señor. Hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Hay que agradar primero a Dios que a los hombres. Amén. Un avivamiento, hermano, y esto se lo voy a decir con todo mi corazón, pero con toda la autoridad de Dios. Un avivamiento es recordar cada día que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. o sea, yo no voy a estar peleando con mi hermano. Yo tengo que recordar que nuestra lucha es contra ponestales de las tinieblas, ¿ok? En las regiones celestes y que mi hermano es mi amigo, mi soldado, mi aliado, mi compañero en esta batalla. Amén. Así que nosotros tenemos que entender que el avivamiento se vive en el espíritu y que mi hermano es parte de mi cuerpo. Amén. Yo quería contarles algo. Mientras yo escribía esto, yo dije, oh, a veces, a veces nosotros nos vemos avivados, pero hay unas pequeñitas cosas en las que desobedecemos y entonces no es avivamiento. Y dije, bueno, vino enseguida a mi mente mi papá y le voy a contar por qué y le voy a hacer el chisme a usted en Puerto Riquel. Yo digo, mi papá se va a ganar a mí. Y entonces cada papá va a hacer su historia. Pues yo le voy a decir por qué yo lo estoy mencionando. Miren, en casa solíamos hacer barbecue. Frecuentemente a quien le gustan las costillas, eso es de Dios, que el Señor le dijo a Pedro mate y come y allí había costillitas en salsa. Amén. Qué rica son. Entonces, y churrasco. ¿Sabes eso? Una cosa. Mi mamá hace un churrasco, hermano. Compré el churrasco, se lo llevan y ella se lo prepara. No la va a comprar porque te la vas a ir. Pero ella hace el churrasco que es una cosa. ¿Verdad, Josué? Así que, mi padre solía hacer muchas pruebas en casa. Entonces, mi papá, yo soy maestra de educación especial, en mi segundo año de universidad ya yo tenía el diagnóstico completo, ese tipo, por menos hay gente recluida en cabestrán. pero yo lo amo mucho, él es una cosa que es especial. ¿Verdad? Y entre sus diagnósticos que yo me di cuenta que él tiene, ¿verdad? Él es un personaje. Mi papá es oposicional. Si tú le dices, mira, está con gaba así, pues dice, no, 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 así se ve mejor, yo siempre lo he hecho así y así funciona. Ese es mi padre, Emilio Rodríguez Giraldo. Nadie en la gata con un patrón hablando así. Por un boner siempre mucho. Entonces, pues nosotros teníamos el, ya él se modernizó y compró uno de gas, pero teníamos uno de carbón. O sea, comprábamos el carbón con el químico que es para encender, ¿no? Comprábamos el líquido para encender, ¿cómo se llama eso? Ay, usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? La cosa esta que usted exprime ahí. ¿Verdad? Entonces, teníamos los fósforos para encender eso. Y entonces, ¿qué hay que hacer con el carbón? Hay que echarle, prenderlo, ir moviéndolo, necesita oxígeno para que haya combustión. Aquí hay alguien de química. Yo aquí con un guía hablando, ya fue, ah, ¿nadie es químico? Ah, sí. Ah, ok. Déjame controlar. Usted sabe que eso se echa ahí el líquido para hacer combustión y entonces yo sé, ¿verdad? Que necesita oxígeno. Muy bien. Ok. Y necesito oxígeno. Pues entonces, mi padre, otro de sus diagnósticos es que él es como impaciente, desesperado, él es impulsivo. Esa es la palabra bonita científica en los psicólogos. Él es impulsivo. y él veía que eso no prendía. Entonces, él iba a donde fuera que tuviera allí el galón de la gasolina de pasar, de echarle al trimmer y él vaciaba el galón de la gasolina ahí en el carbón y entonces de repente toda la fuerte sesión de Villa Carolina no era la columna de fuego del señor. Era mi padre encendiendo el barbecue, salía así una columna de fuego fue una cosa. No lo mato. Era una explosión allí, una cosa bien bárbara, hermano. O sea, determinado que eso se volvía a apagar, obviamente, eso volvía otra vez, se apagaba. Ahí la hacía el show, buscaba la manguera. Bueno, ese no me vi que en casa era como una trágica media. se estaba animando con la manguera, yo con un cubo, mi otra hermana gritándole que eso es un revolver. Entonces, mamá traía la carne, ella siempre, mi madre otra cosa en la cocina, esto, ella tiene un contrato allá en el cielo a cocinar. Mamá traía la carne, todos sabíamos que si mamá lo hizo, eso está perfecto, pero la carne siempre terminaba con un sabor a gasolina que ni por amor le podíamos meter mano. Y entonces, en barbecue, la carne nunca se cocinaba, sabía gasolina, pero entonces no se la querían comer, especialmente José que siempre iba a cacheribro de él. Mamá lo invitaba, él iba siempre a casa. Estoy hablando desde que éramos novios, imagínate, eso es una tradición en casa, tenemos 14 años de casa desde que éramos novios, eso era como de los barbecue de él, así que se lo... Y entonces no había santo que se la comieran, no, no. No. La carne quedaba cruda, esto se quemaba por fuera, por dentro estaba sin cocinar, el olor a gasolina, usted tiraba esa carne a una chispa y se encendía como otra cosa, no se podía. Y entonces yo dije, wow, y esta mañana mientras lloraba, el señor trajo y le dije, nah, señor, tú eres bien gracioso, o yo ni me acordaba de esos episodios, de esos eventos en mi vida. Y el señor me decía, es que hay que encenderse de verdad, el avivamiento tiene que ser en serio. No podemos ser como si nos echaran gasolina, encendemos, pero de repente volvemos y nos apagamos. Y nos vemos por fuera bien encendidos, pero por dentro estamos apagados. El avivamiento es un avivamiento de verdad, que sea el fuego de Dios, que no necesitemos combustibles ni acelerantes, esa palabra está bonita, ¿verdad? Yo la he escuchado de los químicos, ni acelerantes para que nosotros encendamos, que yo no necesite que venga otro a encenderme, que yo no necesite que vengan las cosas externas para que yo pueda fluir en el avivamiento, sino que sea un avivamiento genuino y de verdad. Amén. Vivir a Cristo, hermano, y con esto yo voy a terminar. El Señor en mi lugar de trabajo me ha exigido mucho. Ayer yo le testificaba a una hermana. Yo digo, Dios conmigo es tan contento, yo sé que soy un poquito medio salvaje, así como. Y entonces las damas conocieron a Natalie que vino aquí y usted estuviera en una reunión y Natalie la pianista vino aquí y ella y yo le decía a Natalie, Dios conmigo es contundente, Dios trabaja con cada uno y acuerda nuestra personalidad. A él no le molesta mi personalidad, lo que pasa es que él es el único que me entiende y Josué también. Josué me entiende y él ora por mí. Él ora a Dios que me entiende el vaquero, ayúden a entenderlo. Entonces, yo decía, en mi trabajo yo estaba un día y entra un padre, yo soy maestra de escuela pública, entra un padre y me dice, maestra, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te mandó a hacer? Porque tú no viniste aquí porque quisiste, fue Dios quien te puso y la gente que está aquí que no conoce a Dios necesita que tú hables la palabra. ¿Cuál es tu miedo? ¿Miedo a quién? ¿Miedo a quién si te llamó Dios? Nos vemos. Y yo, ¿qué? El día de hoy el Señor te manda, tú sabes, con calma. Pero, me fui a casa a orar y decidí creer a la palabra que Dios me habló. Y dije, ¿a qué esta era? A que yo no tenga miedo. Ah, bueno, pues si tú mandas yo me desco. Hermano, y para la gloria del Señor, media escuela he escuchado ya la palabra de Señor Padre, niño, presentado que él, cantó el mundo, ha escuchado la palabra del Señor y Dios está transformando vidas. Ya tengo madres que están yendo a las congregaciones con sus hijos, eso lo hace Dios. Y el Señor me decía en oración, tú eres su Biblia. ¿Me entiendes? que hay gente que jamás vas a escuchar la palabra del Señor si no es porque otros se las transmiten, si no es porque tú se las predicas, si no es porque tú te pones a hablar de nada. Hay personas que no van a saber lo que es el amor si tú no les enseñas lo que es amor, si tú no los amas. Y yo dije, ¡ah! Entonces, el Señor me inspiraba y quiero terminar con esto. Avivamiento es, amado hermano, vivir a Cristo tan real, vivir a Cristo tan real que la gente tenga una experiencia viva con Cristo a través de esto. Voy a repetir. Avivamiento es vivir a Cristo tan real que la gente tenga una experiencia viva con Cristo a través de ti. ¿Entiendes tu voz, tu amado? Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias a Dios. Tu palabra es viva. Señor, y tú has hablado a nuestros corazones. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque en amor nos instruye, Padre, y nos hace recordar que es nuestro tiempo, Señor, que tus hijos, tu iglesia, no es tiempo de temer, no es tiempo de esconderse, no es tiempo, Señor, de envolvernos en los temas de este mundo, Señor, sino que es tiempo de que nos paremos firmes, Padre, y te reflejemos a ti. Oh, Señor, aquí estamos y te pedimos, Dios, y te pedimos, Dios, que podamos ser tus instrumentos, Señor, dondequiera que estemos. Padre, que este avivamiento que tú has prometido, como dice tu palabra en el libro de Joel, derramará de tu espíritu sobre toda carne, Dios. pueda ser latente en nuestras vidas, Señor, queremos ser parte, Dios. Sabemos que no vas a dejar, Señor, de hacer tu obra, pero nosotros queremos ser parte, Dios. Te ruego, Señor, en esta hora, te ruego en esta hora que nos ayudes, Señor. Padre, que podamos vivir una vida rendida a ti, Señor, que tú alives el fuego en nuestros corazones, Dios. Que no seamos, Señor, apariencia de incendio, a Dios, sino que el avivamiento sea desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, con tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, te necesitamos, Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que sea. ¿Sería bien que esta mañana que quiera? Venir delante del Señor y decirle, Señor, venme aquí. Aquí estamos, hermano. ¿Y sabe qué? La presencia de Dios es mejor lugar. Te perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me poso a adorarte. no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es. es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Señor, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me levantaste, y hoy me poso a adorarte. no hay lugar no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. no hay lugar más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies. y a ti te amanecer a los pies de ti. y a ti te amanecer a los pies a los pies y a ti te amanecer a los pies de Cristo. no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies. que estar a tus pies. no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies. que estar a tus pies. más grande que estar a tus pies. que estar a tus pies. no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies. 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 ¡Gracias! 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 Sabemos que el tiempo ha corrido un poquito de lo acostumbrado pero el Señor se está moviendo en esta hora ¿Verdad? Dios es un Dios de orden y esta iglesia respeta eso mucho así que bien respetuosamente lo que le vamos a pedir es que si usted tiene que salir en confianza usted calladito, calladito tu vida ¿Verdad? y secretía de la casa del Señor pero estás invitado a quedarte el ser parte de lo que está sucediendo aquí en esta hora si te tienes querido vamos a entender que nadie lo va a mirar mal nadie lo va a señalar simplemente recoge sus cositas y calladito, calladito, calladito la intención de vida ahora esté invitado a quedarse invitado a formar parte de lo que está sucediendo aquí en esta hora en confianza en confianza en confianza pero hay que ser obedientes el Señor está obrando está haciendo lo suyo ¿sabe? y aquí somos expertos en seguir su voluntad así por último haberle dicho respetuosamente lo que sea sé que el tiempo corrió unos minutitos de más es y usted lo puede hacer calladito en silencio de lo contrario está invitado a quedarse y formar parte de ello de unirnos en oración y ahí donde usted se encuentra una sin oración porque el Espíritu Santo está trabajando ¿sabe? el Espíritu Santo está trabajando que Jehová le bendiga y le guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les otorgue su paz amén no No, 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 no. No, 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 no.